Ahora mismo los eSports están totalmente de moda, con lo que era de esperar que alguien sacase un juego para boxear el tirón de la competición de los deportes electrónicos. Ahí entra Uplay Online, una desarrolladora que según LinkedIn no llega a los 20 empleados, seguramente muchos no tengan cuenta, cuyo último éxito es YouTuber's Life. Se puede llamar a éxito a no conseguir ofrecer todos los modos del juego prometidos y consiguiendo así una audiencia totalmente enfadada con ellos. Tocaba sacar un juego con el tema del momento y los eSports han sido el tema genérico sobre el que va a ser el juego. El resultado, no muy bien. Empezaremos por la parte buena. Es que ahora podemos personalizar un poco más nuestro personaje con un editor más complejo que simplemente el escoger un peinado y un modrito. Y bueno, hay una historia. Tendremos que aspirar a ser el mejor jugador de eSports después de que un amigo nos llevase a una final de eSports. Y ahora es el sueño de nuestra vida. Un sueño tan voluble como el de ser YouTuber. A partir de ahí se sucederá una historia simple a más no poder en la que decidiremos la forma en la que queremos ser un campeón de este sector. El resto del juego es una sucesión de decisiones sin mucha dirección. Tendremos que gestionar nuestra energía y estrés de forma coordinada invirtiendo también dinero para conseguir puntos o saturases de entrenamiento. Y que invertiremos en mejoras en quizá el árbol de habilidades más lioso y menos atractivo que he visto en mi vida. Y todo eso estaría bien si no fuese porque el rindeo es aburridísimo. Tendremos que jugar a minijuegos muy repetitivos que a veces rocen el mínimo esfuerzo. Que son desde simplemente hacer clic en unos enemigos en rojo, hacer un juego de coordinación y luego pasando por un juego de memoria muy random para ligar. Haciendo que cualquier opción sea tediosa y requiera mucha más paciencia de la que merecen muchos juegos. Y este juego, tristemente, no es uno de ellos. Y eso en el fondo me da pena. Sé que la gente de Uplay tiene material y tiene creatividad. Han creado una historia sencilla pero con personajes con mucha empatía para poder llevarlos bien con ellos. A pesar del hecho de que usan emoticones en conversaciones habladas. Incluso han usado licencias de equipos de verdad y también tienen voces de casters. Se lo ha cargado sin problemas. El jugador acaba de desatar toda su furia. Y con todos vosotros el equipo campeón del torneo. No es que sea un juego irremediable pero es que van a necesitar cambiar todo el juego para que haga los 20€ que cuesta. Y estamos hablando de conseguir que el rindeo sea divertido y no tan repetitivo como ya muestran juegos como Monster Hunter donde hacer varias veces la misma misión no es tan divertido y da un reto y da cierta variedad. Si vas a por este juego y te lo quieres comprar quizá debo advertirte que vas a uno de los early access que más van a tener que cambiar. Más tienen que esforzarse para que sea completamente un juego o de principio a fin. Algo que quiero que pase pero que veo complicado a menos que les den un presupuesto muy grande para hacer el núcleo de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!